Hola a todos chicos, yo soy Helen Y yo soy Sendo Y ya estamos aquí en un nuevo episodio del nuevo libro que estamos subiendo Que se llamaba La casa demonios de Chuchuchu La dinastía Tang Pero es que mira, me encanta, me encanta el título Conoce a un tritón Tiene pintaza, eh ¡Tiene pintaza! Así que dos personas aparecen cuando Jim Pei desciende de la montaña A la luz de las palabras de su maestra ¿Alguna de estas personas es a quien busca? Pues lo vamos a descubrir a lo mismo A ver, a ver Debajo del sombrero se esconde un rostro jovial Pero sus orejas y cuello Ay, míralo ¡Míralo, es que es un pececito! ¿Eres un tritón? Tengo nombre, soy Yun Kinchu Tiene aletas detrás de las orejas y escamas en el cuello Las escamas no se las veo Estoy ante la presencia de un verdadero tritón Señorita, atrápeme Pero este tío Lo dice con una cara llena de indignación Y sin siquiera recoger su sombrero, sale corriendo El otro hombre llamado Chen Chi Corre detrás de él Ambos salen corriendo Ay, no estaré siguiendo a las personas equivocadas La maestra nunca se equivoca Me ha dicho eso, no puede haberse equivocado Me tapo los ojos con una mano Mirando a lo lejos, ve a dos figuras a punto de desaparecer en el bosque Chen Chi está detrás de Yun Kinchu Ya empezamos con los nombres ¡Ya empezamos con los nombres! ¿Qué se puede llamar Antonio y Rodolfo, macho? No sé de sus motivos, mejor los sigo Tal vez pueda ayudar a uno de ellos, al menos así se detendrán Entonces, ¿a quién ayudó? ¡Ay, no! Ya nos hacen elegir entre el señor... No pone que vaya a ser determinante la decisión No, pero bueno, ya por aquí ya son cosas importantes ¿Cómo te ha pescado? El pescadito es Yun Kinchu Yun Kinchu Yun Kinchu Sí que sí que... Aunque no ponga eso, sí que es importante A juzgar por su edad, Chen ronda los 20 años No puede ser un viejo amigo de la maestra La maestra conoce a mucha gente Quizá el tritón sea de su entorno A pesar de esto, decido ayudar a Yun Kinchu A escapar de la persecución de Chen ¡Yun Kinchu, por aquí! ¿Eh? Con agilidad sutil, salto entre las rocas Indicándole el camino a seguir Conozco el camino como la palma de mi mano Si vas por aquí, lo detendré por ti ¿Qué? Este tipo es un demonio ¿Cómo vas a detenerlo tú sola? Claro que no Iremos juntos Resignada, sacudo la cabeza y salto de la roca Saco un talismán, recito en silencio un canto Y me preparo para detener a Chen ¿Dónde te has metido, demonio? Su espada ¡Ha sacado su espada! Mejor huyo de aquí ¡Zuronga la carga! Toma ¡El talismán, pum! Ni bien termino de recitar el canto Estoy a punto de sacar el talismán Cuando me golpea a Yukin Que se precipita ansiosamente La fuerza me hace dar un giro completo Y el talismán que tengo en mis manos Golpea la espalda ¡Ay! ¡Qué dolor! Anonadada, observo las llamas en su hombro Gritando sin cesar Sale disparado nuevamente hacia el lago ¿Yo acaso he errado? Corro detrás de él Junkin Chu se zambulle De un salto en el lago Chen Chi Yo iba a decir Chen Chi No da igual Claro, como te salen los cojones Ya está Chen Chi y yo corremos hacia el lago Pero lo único que vemos Son las olas blancas Como la nieve Que emanan desde la superficie del lago ¡Coño! ¡Imagén! ¡Es un pez de pez! Es literalmente H2O Es un tritón ti... ¡Qué bonita la imagen! Me flipa Cuando ve la escena que tiene ante sí Chen Chi se queda perplejo Pasa bastante tiempo antes de que es capaz de emitir una palabra ¿Una cola de pez? ¿Cómo es posible que tenga una cola de pez? Es un tritón del mar del este Aunque los tritones nacen con piernas Al zambullirse se convierten en aletas Chen Chi no puede creer en mis palabras Runce el ceño y mira de cerca la cola de pez que golpea el agua sin cesar Debe haber una bestia diferente debajo del agua o es un truco demoníaco Mira sus aletas, orejas y cuello No pecas de ignorante ni un poco Sin embargo eres dura y ponzoñosa Duele Junkin Chu se sacude el cabello Un rizo húmedo yace sobre la llamativa herida en su hombro Al ver que Chen Chi cuestiona su identidad Junkin Chu le sonríe ligeramente ¿Todavía no lo crees? ¿Aunque haga esto? De repente levanta su cola de pez en alto Y la golpea con fuerza sobre la superficie del lago El chapoteo no salpica con lo completo y Chen Chi a mí La mano derecha de Chen Chi agarra la empuñadura de su espada Su expresión es tan fría que puede congelarse Está literalmente empapado Tú, ven No soy estúpido, acércate tú si quieres Este es un cachondo Junkin Chu Sonríe y se acuesta en la orilla Como si hubiera olvidado por completo la herida Su cola sigue chapoteando sobre la superficie del agua Me hace gracia porque está el tío como tumbadito y con la cualita Pa, 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 jugándole en el agua, ¿sabes? No sé si te encuentro de nuevo Junkin Chu suspira y de repente levanta la cola para salpicarnos de nuevo ¡Cuidado! Afortunadamente ambos reaccionamos rápido esquivando el unísono al agua Dejad de perseguirme, no vais a alcanzarme, insolentes Dicho eso, se da la vuelta y se zambullé Dibujando con su cola un elegante arco que se diluye en la bruma del azul Ah bueno, pero no te vayas tío, joder Junkin Chu ha escapado Parece que no es el amigo de la maestra Me siento un poco abrumada y estoy a punto de partir cuando Chen Chi se interpone en mi camino ¿Quién diablos eres? Te lo he dicho, me llamo Jin Pei Por cierto, mi maestra es Zen Yang Lo miro sigilosamente cuando veo que no reacciona al escuchar el nombre Mi corazón se desanima Entonces la persona que busco no es Chen Chi La maestra no se habrá confundido, ¿verdad? ¿De dónde viene esta señorita y hacia dónde va? Esquivo su mirada, respondo que vengo de las montañas Y que me dirijo a la capital en busca de consejos médicos para mi maestra ¿Me diriges a Chang Yang? Como guardia real estoy a cargo de la defensa de la capital Y estoy decidido a no permitir que el peligro aceche a una dama ¿Qué insinúas? Acabas de provocar un incendio de la nada Lo vi con mis propios ojos Con tus poderes mágicos me temo que causarás problemas en la ciudad Bajo el dominio del emperador La capital es importante Y es nuestro deber como guardia es protegerla Entonces, ¿quieres evitar que entre en la capital? Solo quiero buscar el antídoto para mi maestra Mientras conversamos detrás de Chen Chi Aparecen una horda de personas y caballos a su mando Tu piedad filial es encomiable ¿Por qué no haces un acuerdo de caballeros conmigo? Ven conmigo a la capital y te ayudaré a encontrar el antídoto Deberás informarme de tus movimientos Sin nada de usar tus trucos campestres sin mi permiso Del contrario me veré obligado a expulsarte de la ciudad Apenas halles lo que necesitas Te marcharás de la ciudad ¿Quieres decir que mientras esté en Chang'an Estaré bajo tu vigilancia día y noche? Solo invito a una dama a una breve visita a mi ciudad Pero su tono no es el de una invitación Más bien es como si estuviera seguro de que voy a ir con él A pesar de haber vivido en la montaña durante mucho tiempo De vez en cuando iba a la ciudad Y no peco de ingenua No tengo parientes en Chang'an Y no llevo ninguna identificación conmigo Así que no podría alojarme en un hotel Corro el riesgo de ser tratada como una fugitiva o vagabunda Temo que cause problemas y quiere mantenerme bajo la mira Además no pensé en dónde pernoctar Entonces acepto tu oferta Gracias por tu hospitalidad señor Chi Móntate al caballo La comisura de sus labios esboza una sonrisa Espera, ya que es un acuerdo entre caballeros También tengo una petición Cuando quiera marcharme de la capital No podrás obligarme a quedarme Exageras demasiado Llegado el día no te retendré ¿No me crees? Promesa de caballero Me inclino y me apresuro a hacerle una reverencia Me la devuelve con frialdad Y emprendemos nuestro viaje Curioso que hayamos escogido al pececillo Y al final acabamos viniendo con él Ya Sigo a Chen Chi hasta la residencia del Marqués de Cenan En la parte oriental de la ciudad Me lleva directamente hacia el patio El jardín está repleto de plantas y flores exóticas Un panorama encantador Los cantos del tejado están tallados Y el umbral decorado Creando un ambiente de grandeza digna De una familia prestigiosa ¿Están celebrando una ceremonia? Atravieso la arcada de flores A lo lejos veo un claro con altares de incienso Hay un hombre que sostiene Una campana de cobre Y una espada de madera Mientras recita conjuros ¡Tonterías! Sigo la mirada de Chen Chi Y descubro un hombre de aspecto débil Y bien vestido Sentado con las piernas cruzadas Delante del altar Parece estar a punto de caerse Que alguien llegue a mi hermano a su habitación ¡Hostia! ¡Sáquen a este canalla de la residencia! Mientras habla avanza con paso firme A un temple Mientras habla avanza con paso firme Y un temple frío Y da una patada en la mesa de incienso La imagen ¡Qué bonita! Ha sido bonita, sí Pero al final se va Se ha escapado Tritón en el agua Sus piernas se convierten en una cola de pez Golpeando el agua Y salpicando las piedras de la orilla Las piedras, las personas y todo lo que pille El cabrón Ha quedado media hora en la orilla ¡Pa, pa, pa! Pegando Increíble Pues está bien, a ver Es que está bien De momento Está chulo, sí Está entretenido De momento está guay Está guay Me gustan los personajes A mí me cae bien Está entretenido Sí, sí Y bueno, hay que ver cómo avanza Porque todavía no ha entrado en trama Claro está Hay que ver cuál va a ser la trama Que nos va a llevar aquí El kit de la cuestión Pero vamos Está muy bien Qué gracioso el pescaíto Me ha hecho gracia la verdad Así que bueno chicos Decid qué es parecido a vosotros A mí me está molando Me está gustando Porque pensaba que el pescaíto No iba a ser tan así ¿Sabes? O sea, al grandote se le ve Que va a ser serio Pero al chiquitín No sabía yo Qué personalidad le iban a dar Pero está gracioso Se ve bastante guasón Sí, se ve bastante guasón Así que a ver qué tal avanza la trama Por dónde vamos a volver a ver al pececillo Si aparecerá por ahí otra vez O cómo chicos Así que nada Decid qué os ha parecido a vosotros el capítulo Y os leeremos Traeremos prontito más capítulos Así que Eso es Así que si os ha gustado Ya sabéis Le dais a like Y nada más por nuestra parte Nos vemos en el próximo episodio Adiós Chao Wim's Club El Cosmic Wings Cispeante energía Poder Poder Del Cosmic Sí Tente en ella Contra la oscuridad Brilla ya La luz del Wim's Club El Cosmic Wings Cispeante energía